Endial, bienvenido. No, por favor, el placer es mío, siempre es un gusto estar acá, así que buen día a toda la audiencia. Bueno, felicitaciones por esta mención. Bueno, muchas gracias, para mí es muy halagador recibir esto, pero principalmente motivador para mí y para todo el equipo con el que hacemos el Reyesoft y los productos que hacemos de aquí del sur de la provincia. Así es, bueno, contanos un poquito, ¿recordás cuándo fue la mención? Estuviste muy bien acompañado, ¿te sorprendió que recibieras este reconocimiento? Sí, por supuesto, siempre es algo que uno va siguiendo, viendo a otros empresarios del departamento, y bueno, esto sucedió la semana pasada, tuvimos la comunicación ahí desde la CAME, y bueno, fuimos a la legislatura de la provincia, nos acompañó la Cámara de Comercio siempre, nos fue ayudando, ellos por supuesto es su ambiente en el que se mueven, nosotros hace poco que hemos empezado a establecer relaciones con la Cámara de Comercio, y bueno, esta ha sido una de las cosas en donde más juntos hemos estado y nos han acompañado, la verdad que es súper bien los chicos. Bien, y que reconozcan el esfuerzo, el trabajo de cada empresa que invierte en el sur de la provincia de Mendoza, es muy importante. Sí, es muy importante, pero esto que te comentaba, de que es muy motivador para cualquier empresario que lo reciba, para cualquier empresario que, aunque sea que lo inviten a ese evento, no solamente lo pone en el radar del mundo empresarial, sino también en el networking que se genera, hay muchas empresas en la provincia que la verdad que están innovando o están manteniendo viejas tradiciones, todo en un contexto para salir adelante, para contratar gente, y eso es muy interesante al momento de estas menciones, de estos eventos. Y bueno, fue la verdad bastante interesante conocer otros pares más de capital, y bueno, ojalá que poco a poco también el sur se vaya acercando a este tipo de menciones. Bien, y habiendo recordado este reconocimiento, ¿qué te parece si le recordamos a la audiencia sobre la empresa, cuál es la función de la empresa para refrescar un poco la memoria? Porque en programas anteriores hemos contado con vos, con tu visita, hemos estado charlando del servicio de la empresa Reyesoft, pero bueno, ahora lo vamos a recordar, hagamos un repaso por la misma, ¿verdad? ¿Cómo nace? Bueno, Reyesoft tiene una historia bastante larga, en el sentido de que empezó un poco como un juego entre adolescentes, es decir, bueno, futuro tener una empresa de software, tenía amigos muy relacionados con el tema de la tecnología, y así que desde chico, cuando iba a la secundaria, apareció esto de Reyesoft, y después conocí el mundo de Internet, empecé de muy chico a programar, y al momento de descubrir Internet, tuve una etapa de emprendedurismo, donde generaba productos para Internet, y le encontré este lugar, en un lugar donde yo sentí que podía volcar mi pasión por la tecnología, y bueno, y se fue convirtiendo poco a poco en una empresa, al momento que empezaron a ingresar programadores y distintos personal administrativo, y la empresa fue creciendo a lo largo de los últimos 10 años, hoy contamos con un equipo de 25 personas, todos de acá, de San Rafael, de muchísimos talentos, y eso creo que es lo más importante que tiene hoy la empresa, que es cuna o un espacio donde muchísimos sanrafaelinos, hoy con gente de otros lugares del país, que viene a San Rafael, o se queda acá en San Rafael, para explorar otro tipo de estudios, por ejemplo, gente que se especializa en experiencia de usuario, en marketing, por supuesto programadores, entonces generar ese espacio acá en el sur de la provincia, nos parece lo más valioso entre los compañeros que formamos Reyesoft. Bien, ¿dónde tiene la sede la empresa? Bueno, hace muy poquito, estamos frente a la rotonda del mapa, en un espacio mucho más grande, pensado para desarrollar software, pensado para crear productos, porque eso es lo que hace Reyesoft, crear productos desde cero, busca una necesidad en el mercado, una necesidad en las personas, y cómo podemos hacer desde lo humano y lo tecnológico para ayudar a esas personas, y por supuesto con el fin económico de cualquier empresa, que pueda seguir contratando personas, que pueda seguir creando más productos, así que bueno, estamos bastante contentos de este nuevo lugar, pensado ya más para nuestras tareas, porque nosotros venimos de una, como casi todas las empresas de software del mundo, de un garage, de una casa, y bueno, así que nosotros estamos muy, muy felices de haber logrado esto ahora. Un emprendimiento pequeño que nace en casa y comienza a avanzar de a poquito hasta ser la familia que hoy es, la empresa importante que hoy es. Tal cual, y sí, y una palabra que a mí me gusta mencionar es eso, familia también, porque la verdad uno pasa un montón de tiempo con sus compañeros de trabajo, y la verdad es que tenemos un equipo fantástico de un montón de talentos. Por supuesto, una de las cosas que compartimos es el amor por el sur de la provincia, está concebida así la empresa, que desde aquí, desde San Rafael, podamos crear productos para todo el mundo, y así lo es. Hoy tenemos uno de los productos más importantes, que es saldo.com.ar, que es una plataforma para intercambiar dinero digital. Las personas pueden mandar dinero al exterior, por ejemplo, un venezolano que se venga a trabajar a la Argentina, o un argentino que está trabajando en España pueda mandar su dinero nuevamente a sus familiares, o ante cualquier necesidad. Nosotros ya tenemos transferencias domésticas en España, Colombia, México, Venezuela y Colombia, por supuesto Argentina. Y estamos muy, muy prontitos a abrir en Brasil y en Bolivia ahora. Justamente esa fue una de las menciones, la proyección internacional. Y bueno, eso también es muy motivante que el equipo, por ejemplo, la semana pasada, de ver a una persona hablándonos de la cultura brasilera, cómo se mueven, qué buscan, qué compran, qué necesitan. Y bueno, eso es sumamente motivante desde aquí, desde nuestra linda ciudad de San Rafael. ¿Cómo captan a las personas, a los clientes? ¿Dónde está el secreto de la empresa? Bueno, siempre el secreto, nosotros hemos jugado mucho siempre con el boca en boca, en el sentido, propiamente dicho, boca en boca que la gente nos transmita, pero porque nos centramos mucho en la calidad de lo que ofrecemos y principalmente en la honestidad de las cosas que vendemos, es decir, cuánto va a salir, cuánto va a gastar la persona. Y toda esa honestidad ha hecho que la gente confíe en la plataforma porque ha sido una de las cosas más difíciles que ha tenido que ver con el mundo del dinero. De hecho, la plataforma la creamos después de sufrir varias estafas. Internet es un lugar que se puede hacer de todo y hay muchísimas buenas opciones, pero siempre con cuidado. Y bueno, al ver que no había alguna opción responsable, una opción honesta que realmente transmitiera los costos que tiene que ver con enviar o traer el dinero, eso ha sido como un estandarte y es con lo que más valoran nuestros clientes. Por supuesto, esto que te comentaba al principio, la atención humana. O sea, realmente creemos que la calidez humana es muy importante a través de Internet, por supuesto acelerada con la tecnología y así hemos ido creando un montón de productos. Hoy, saldo.com.ar es la estrella de la empresa, ¿no es cierto? Por la gran cantidad de ventas que tiene. Pero bueno, todo el tiempo intentamos crear cosas de acá de San Rafael. Por eso es un lugar donde va mucha gente, viene de afuera o cuando está acá en San Rafael y dice, mira, yo soy bueno en Job 2. Bueno, a ver, contanos. Tal vez te podemos enseñar algo, tal vez vos nos puedas enseñar algo y a veces se quedan en la empresa, a veces hacen consultoría o en ese networking todos terminamos aprendiendo. Es un poco cómo funciona esa casa nueva de RadioSoft en recibir gente con un montón de talentos, experiencias y donde todos salgamos aprendiendo. Excelente, muy bien. No me queda mucho tiempo, pero lo que vos quieras agregar, adelante, te seguimos escuchando con mucha atención. Siempre es un placer conversar contigo. Y además, bueno, una vez que cerremos, me gustaría que recuerdes cómo los ubican a través de redes sociales, de la web, algún contacto telefónico o físicamente, como decías vos, que hacen muy poco que están con un nuevo espacio físico. Así es. Bueno, reflotar lo último, que es una casa abierta para que se creen nuevos talentos, gente que tiene algún interés o que tenga experiencia solo acá trabajando en el sur de la provincia y diga, yo puedo aportar en estos productos o me gustaría charlar con pares, muchas veces sucede acá, dice Rafael, con estos talentos que parece que estamos solos, pero no, somos muchos. Bueno, acercarse a través de nuestra página web, que es reyesos.com, las puertas están abiertas para recibir estos talentos, sea para aprender las dos partes o sea para futuro trabajar en nuevos proyectos. Y bueno, conocer nuestros productos ahí mismo también en reyesos.com, nos escriben, pueden mirar lo que está sucediendo acá desde el sur de la provincia y empezar a generar este contacto donde también hay otras empresas de tecnologías acá en el sur de la provincia y así que si andan con interés en el mundo de la tecnología y se sienten un poco solos, escríbanos para sumarnos tanto al polo de innovación tecnológica como a la propia empresa, son sumamente bienvenidos. Bien, recordanos el lugar nuevamente, ¿dan ustedes siempre un contacto telefónico o prefieren que la gente asista personalmente, que les escriba por un correo? Por las redes sociales, nos buscan en RadioSoft o RadioSoft.com y si no, bueno, estamos ahí frente a la rotonda, nosotros no tenemos atención personal, todo digital y por eso mismo ahora paso a paso la web, que todos los tecnólogos se van a sentir inclusive más cómodos. Muy bien, excelente. Conociéndonos a través de las redes y escribiéndonos, que son sumamente bienvenidos y ojalá para que siga creciendo nuestro equipo en pos de potenciar todas estas pasiones que tienen que ver con el mundo de la tecnología. La tecnología, ¿cuánto abarca la tecnología? Por favor, ¿verdad? Así es, transversal a todos. Así es. Bueno, Pablo, felicitaciones nuevamente por esa mención, por ese reconocimiento que has recibido recientemente vos, la empresa, la familia, al equipo de trabajo y, bueno, lo mejor para ustedes, como siempre, que sigan por este buen camino. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Laura, y un saludo a todos y, bueno, que así sea. Pablo Reyes nos visitó en Dial Radio TV de la empresa Reyes Off.